Este espacio llega a ustedes gracias a Hire Studios. I want all the small. Oye, esta es la natural la que le da el toque puro entretenimiento. Música. De verdad que me siento como en casa. Ver la trayectoria de un productor que ha crecido, pero dando pasos agigantados. Digo agigantados porque el proceso ha sido fuerte. Y hoy día lo vemos posicionado como uno de los productores más respetados de la industria dominicana. Un aplauso baby R en la casa. Estamos antiguos con la natural. Que diablo, te veo blanquito, te veo viejo. No, 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 que pasa. No, no, no abuse, no abuse. No abuse, no digas eso. No, pero tú sabes que estamos con la bendición de Dios, manito, creciendo. Tú me viste desde los inicios, ¿verdad? Tú te acuerdas. Claro. Y dándole con todo a la vuelta. Durísimo. Tu música habla por sí sola. Realmente ver donde, un ejemplo, formaste parte de Telemicro en unos inicios. Claro. Fuiste bailarín en otros inicios. Pero después da un giro 360. Y ser de los productores más respetados. Tú sabes que tuvo que pasar una historia. Tuvo que haber un antes y un después. Claro que sí. ¿Qué se siente? Y que ahora mismo sentiste ya chillin' más chillin' que alguien. Bueno, te digo, en verdad, todavía pienso que a pesar de todo lo que yo he logrado, de todo lo que yo he pasado y todo eso, ¿verdad? De la historia, de la gran historia que llevo por detrás. Eh, pienso que me falta mucho por recorrer todavía. Me falta mucha cosa por aprender. He aprendido mucho en el camino. Hay muchos tropezones, mucha subida, mucha bajada. Y entiendo que esto es un proceso como que de aprendizaje. Lo que me está pasando ahora en la carrera es un proceso de aprendizaje. Más para que yo crezca todavía, para que crezca más. Durísimo. Durísimo. El baby R. Ahora mismo ya cuando se asocia el baby R, la gente automáticamente piensa en, ¿sabes? La rosmaría. Sí, claro, claro. Posicionada como entre las, para mí, entre las cuatro artistas dominicanas, femeninas, más respetadas de la industria. Claro, claro. ¿Qué se siente trabajar, por ejemplo, con una chica como ella? ¿Qué tal el trabajo detrás? Bueno, mira, es una experiencia también porque yo anteriormente había grabado con mujeres, ¿verdad? Pero no había tenido un proyecto fijo que forma parte de un proyecto de una mujer. Es distinto trabajar en un proyecto de un hombre que trabajar en un proyecto de una mujer, ¿me entiendes? Entonces, realmente me siento muy cómodo grabando con ella porque es que ella fluye durísimo, como tira toda la melodía, tira todos los tonos, o sea, rapea durísimo también, lo que sea que tú le pongas, el instrumental que pongas, tú sabes que es un artista que promete mucho y así mismo es su conocimiento musical que va a romper. ¿Entiendes? Esa es la parte que vamos a poner bonita, pero por otro lado, o sea, que aquí hay que montarla crudo porque el público está ahí. Fluye. O sea, es una persona que tú estás de ahí, pero con todo esto yo digo que no ha tenido el alcance en la República Dominicana o el repunte que, ¿sabes?, debería tener. Y no digo por su música, sino porque hay plataformas en específico que yo digo que han puesto como cierto stop. ¿Se vive algo por el estilo o solamente lo estoy viendo yo eso? Eh, quizá tú lo ves de esa manera, ¿me entiendes?, pero yo entiendo que todo es un proceso porque recuerda que un artista que nadó contra la corriente tiró, tiró música acústico totalmente que es muy difícil pegar una canción así, tiró, tiró rap una mujer, ¿me entiendes? Busca, busca en la historia todas las mujeres que han pegado un rap y búscalo lo que han pegado en este momento, o sea, en estos años que son, aunque nosotros decimos que es más fácil por las redes sociales, también es muy difícil porque hay una, muy, hay demasiado talento en la calle, entonces, eh, pienso que ese tiempo viene porque hay dembow, ella no ha tirado un dembow y que de ella sí full, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces imagínate, cuando comiencen a salir los dembow y todo eso, ya es diferente la historia, ya hay la puerta que tú dices, por ejemplo, el sonido en la calle, todo eso va a aumentar. Claro, no, cuando yo digo el stop, no es stop tanto en plataformas, porque todo el mundo sabe quién es ella, los números están ahí, sino que hay una plataforma específica, un shoutout para ellos, que lo admiro también, pero hay como un stop y vi ese stop en el momento dado que se le dio la oportunidad a otra artista, en su pick, se le dio la oportunidad, vamos a ponerlo directo ya, se le dio la oportunidad a Tokicha, en un momento dado, que estaban los dos, o sea, estaban las dos artistas en un momento dado, y yo digo que en vez de dividir los bandos, hubiese sido... Mejor unilo, ¿verdad? Unilo, y ni siquiera armó una controversia de que ella no, ella sí, que esa plataforma lo hizo. Bueno, recuerda también que yo soy solamente el productor del equipo de trabajo, yo me pongo en planes lo que tengo, igual ellos me lo ponen a mí y yo me llevo mucho del equipo de trabajo, ¿me entiendes? Ya quizás, lo que haya pasado ahí, quizás es un problema de disquera, problema de algo, lo que sea, quizás el entendido que ellos tengan, pero yo no tengo conocimiento mucho de eso. Real. Durísimo, baby, en la casa, de verdad que sí, flow nuevo, los split, los split andan corriendo los melones. Bueno, no sé. ¿Cómo sabes? Tu regalo más bonito, ¿por cuánto va ese? Tiene 173 millones en el canal de Rose y tiene, hay pilas de canales ahí que tienen 30 millones, 20, 10, qué sé yo qué. Durísimo, vi que cuando entraste te quitaste la cadena, dijiste, no quiero hacer ese sonido. No, 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 si tú supieras que yo no, no soy una persona de, 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 de encadenado, qué sé yo qué, y tú puedes ver, por ejemplo, en mi Instagram, hay fotos que yo tengo cadena y tengo todo eso, y yo tengo cadena en mi casa y de todo, pero no, no, no sé, como que, yo como que nunca me he manejado, di que, di que, di que vendiéndome, di que que es el mejor del mundo, di que que voy a comprar una cadena y que si yo cuanta vaina materiales, no, yo mejor trato de hacer mi música, yo soy productor, yo vengo a hacer música, solamente. Durísimo, ¿no? Y que realmente no te gusta mucho eso, di que de medio, andé en cámara, de verdad que agradezco que, tú sabes, sacarte de tu tiempo, formarte parte del podcast, pero por qué ese detrás, un ejemplo, no forma parte mucho de, del entretenimiento, de andar en vociferadera, ¿no te gusta el sonido? Bueno, eh, loco, yo duré mucho tiempo, como tú lo dijiste, yo bailaba. Sí. Yo hacía parodia para YouTube. Para YouTube. Yo llegué a coger muchos números, llegué a pegarme en esos tiempos bailando también, y entonces, como que, yo hice un stop, y el stop se ha visto hasta ahora todavía. Claro. Que yo todavía no salgo, di que en toda la cámara, así, haciendo vaina, pero todo tiene su tiempo, ya el equipo de trabajo mío, está planeándome una estrategia, para allá meterme más en las redes y todo eso, ¿me entiendes? Durísimo, si hay que salir, di que en cuero, en la calle, di que hubo una venta. No, tú sabes que para allá sería, ¿no? No, no, no es. Yo no me he vendido con payasería, en verdad. Antes, cuando yo era un chamaquito, yo sí hacía mi payasería. Claro, eso, yo me acuerdo. Yo sí, otro de vaina, claro. Claro. Claro, pero es que ese era en ese momento, ya este momento es muy diferente, ya es una etapa de mi vida que yo soy, yo soy grande, ahí yo estaba mantenido, yo soy padre también, ¿me entiendes? Yo, o sea, yo no puedo, di que, hacer cualquier loquera. Andar en el sonido así, no, no, yo sé que no, pero al final está muy natural, tú sabes que esto es sin filtro. ¡Ay, sí, güey! Yo quería escuchar a tu melodía conmigo. ¡Ay, sí! ¡Ay, güey! Son ellos, la natural, lo más fuerte, en verdad. Yo se la doy a Pacual, de hace muchísimo, ¿tú lo sabes, sí o no? Sí, sí. ¿Es mentira? De la primera entrevista, cuando en ese momento estábamos en casa todavía. Claro. Renate allá, y también me diste muchos consejos detrás, que hasta el sol le oído, tú sabes, he tratado de complementarlo. Claro, claro que sí. Y nos topamos en telemicro, píles veces también. Sí, en la bol, cuando estaba yo en Pasantilla, un chico de Tigre Duro, Ángel Hogando, de Ángel Hogando, R.J. R.J., Calear, Niu, Monción. Los muchachos, claro. Muchos besos para ellos. Bendiciones para ellos, que me dieron la oportunidad grandísima, en verdad. La pregunta que hace el público, son los que hacen esto posible. Gracias a Dios, las preguntas estaban activas, y justamente de personas que ya forman parte de toda la industria musical. Aquí dice, Super Kenny, si le darías un autógrafo. Super Kenny, los autógrafos vienen por ahí. Mencionando a Super Kenny como tal, ¿qué tal trabajar con Super Kenny y también Vladimir? Tú sabes, formar parte de esta... Mira, Super Kenny, bueno, Super Kenny y Vladimir, ellos me han dado muchísimo, muchísimas oportunidades, en verdad. Quizás la mayor parte de lo que tú ves ahora, que se está proyectando en mi música ahora, quizás me lo han dado ellos también, a nivel de oportunidades, ¿me entiendes? Porque también es una oportunidad, trabaja en un proyecto de Rose, el de el proyecto de Rosmaría, y ellos son los dueños del proyecto, ¿me entiendes? Entonces, es una oportunidad muy grande porque me dan la ventaja de proyectarme mediante o una artista muy buena, ¿me entiendes? Y también la inversión, todo eso. Entonces, imagínate, hay que agradecerle muchísimo. Yo le agradezco muchísimo a ustedes dos. Aunque ustedes lo saben también porque yo no tengo que hablar mucho. Pero bendiciones para ustedes, de verdad. Bueno, los precios subieron después de esas pegadas. Bueno, los precios... Subí en pares. Los precios subieron, claro, subieron porque es que ya... Uno siempre, uno trabaja cuidando la calidad. No, no es para eso, sino uno trabaja cuidando la calidad. Yo siempre he trabajado así, lo que pasa fue que yo tuve que demostrarlo pegando temas, ¿me entiendes? Que diferente. Ya, qué duro. En la naturaleza. Yo estoy a nivel de té. Tú sabes, cualquier vayan, si ustedes sienten como un... Yo estoy a nivel de agua. Estamos a nivel de agua, té. No ese tipo de té porque... Uh... 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 Orwell, aquí dice Orwell D.R., que justamente estuvo hace varios días en La Natural. Una entrevista de un nuevo talento. Muy duro ese chamaquito. Su top 5 de la nueva que aún no han explotado. Nuevo, nuevo. Ok, ok. Y que tú le estés dando como un ojito. Bueno, yo no un ojito. Yo le estoy dando mi corazón, mi mano, mi top. Mira ahí, Del Villar. Del Villar. Durisísimo. Este año se viene con un proyecto durisísimo. Quizá no puedo mencionar el nombre de la compañía ni nada de eso, pero estamos con Dios en ese proyecto. Lo ponemos en manos de Dios. Ahí está el número 5. Porque es random. No es de que por orden, sino vamos a poner... Ok, ok, ok. Ahí está, Del Villar. Claro, Del Villar. Vengo con JBS también. JBS, super suave. Huás Calpera también, que es parte de mi equipo de trabajo. A nivel de producción. El chamaquito es productor, compositor, arreglita, músico, de todo. De todo. Eh... Eh... Es una vez desde que lo escuché ahí. Y lo mandé a buscar y fue para mi estudio de esto. Eh... Edwin J, loco. Estoy trabajando con Edwin J. Edwin J. He escuchado, claro. Sí. Él es bachata, hermanito. Pero yo sé que él promete demasiado y está trabajando muy bien. Eh... Coño, estoy trabajando con Quintimi. El hijo del bachata. ¿Hace? Sí. Él es durísimo, loco. Reggaetón, hermanito. Qué duro. Durísimo el chamaquito, en verdad. En verdad, loco, si te pongo a mencionar nuevos talentos. Son demasiados. Mira, yo te mencioné seis, ¿me entiendes? Claro. Y faltan mucho Joel Melody. Joel Melody es un abusador también. Y esos chamaquitos, ellos han cogido su número, ¿me entiendes? Claro. Joel ha cogido sus dos millones de views. Como... Él tira un tema con Nino Freestyle, que tiene como un millón de views ahora. Qué duro. Con Mark Poe. Y... Es lo que te digo, hay demasiados nuevos talentos que son muy duros, naturales. Que nada más necesitan el apoyo, las oportunidades exactas para explotar. Tú como productor, mira, yo te voy a hacer esa pregunta porque... Yo creo que es importante saberlo. Hay muchas oportunidades, ¿verdad? Para nuevos talentos, muchos espacios. Pero todo el mundo está en el mismo género. Todo el mundo quiere hacer reggaetón. Claro. O quiere hacer trap. O me voy a pegar con un dembow. No hay una brecha por ahí. Por ejemplo, tú que mencionaste a ese chamaco que está haciendo bachata. Ajá. Hay una brecha en la bachata, en la salsa y en el merengue. Hay una brecha muy grande en la bachata. Si tú no te has fijado en los medios, dicen que no hay un relevo de bachata actualmente. Actualmente. Lo que pasa es que ese relevo no es explotado, pero sí hay relevo de bachata, ¿me entiendes? Ese mismo Edwin J, búsquenlo Edwin J. Duro. Beso Rojo, se llama Rojo la canción que tiene. Busquen No Hay Dolor también. Es un animal. Sin embargo, para que tú veas que ya le están dando las oportunidades a Edwin. Yo le estoy haciendo, fue él el productor de la canción, pero yo hice la mezcla y también añadí un par de sonidos. Y participando con Juan de Sedas en la masterización, que él le masteriza a la Rose también, los temas que yo le hago. Una canción con Sergio Valga, Edwin J con Sergio Valga, el primer reggaetón que canta Sergio Valga, ¿me entiendes? Qué duro está eso. Sí. Los colores. A nivel de fusión, imagino que esto no tiene como un límite. A la hora de bregar con bachata, bregar con merengue y otros géneros, imagino que hay que montar músicos. ¿Tú eres músico también o en el estudio tienes un equipo? Yo tengo un equipo de trabajo. El Cacón, Eduard Basora. Basora, el cuchador. Sí. Él es el que me ayuda con todas las grabaciones. Huascal Pera, que como te mencioné anteriormente, es músico, hace de todo. Y estoy hablando de la producción solamente. Y yo, el Baby R, que soy el que me encargo de la mezcla, que el tema ya coge el color y el sonido que se necesita para salir, ¿me entiendes? Claro. Aparte de un sinnúmero de músicos que yo paro contratando a cada rato, para guitarra, qué sé yo qué, para esto, ¿me entiendes? Es lo que te digo. Yo tengo un equipo de trabajo completo, ¿no? Sin también, que es que se encarga de todo el orden del estudio, por ejemplo. Tengo una fecha hoy. Por ejemplo, la entrevista tuya está en el Google Calendar. Y él me lo manda todo eso. Todos los días me sale en la mañanita todo lo que yo tengo que hacer al día. Todo. O sea, vamos a poner que ese calendario se quema. No hay forma de que tú mismo te resetees. Es que no hay forma de que se queme, porque es virtual. El calendario me sale ahí en el celular, es cam, un mensajito, ¿ya? Durísimo. Chilling. En pocas palabras, vemos un Baby R mucho más maduro de esa primera entrevista. Claro. Un Baby R, no solamente con más alcance, sino también con una visión más clara de lo que quiere. ¿Tú sabes? ¿Qué proyectos vienen en camino que se puedan mencionar? Tú sabes, pero de repunte. Yo sé que hay varias cositas de repunte. No menciono los nombres como tal, pero tú me puedes decir, viene algo... Bueno... ¿Cómo pasó? No sé aquí, no sé. Mira, yo porque no le puedo añadir que los planes de trabajo una disquera, ¿me entiendes? Pero yo tengo mucha gente que estoy trabajando muy duro, ¿me entiendes? Son internacionales también, igualmente con las Rose. Hay muchos proyectos muy buenos. Ella va a tirar un dembow ahora. ¡Qué primicia! Con Dios mediante. ¡Ay, sí! Vamos a romper. Son ellos solas. Un dembow solas de la Rosmaría. No, eso yo no tengo detalle. No tiene detalle. No puedo dar detalle de eso, realmente. Yo no sé, esto está a su imaginación. Ustedes se imaginan lo que ustedes quieran. Ya, la voluntad. Te dije, crudo, crudo. ¿Qué mensaje tú le puedes dejar a ella misma? Que ella va a estar viendo la entrevista. Un shout-out para ella también, que le doy mucho seguimiento. La primera canción que escuché de la Rosmaría fue con... ¿Cómo se llama este? Con El Fecho. Con El Fecho. Esa fue la primera que escuché también, ¿verdad? En ese momento todavía no tenían un contacto como tal. Ella hizo esa con El Fecho. Hizo Tú vas a tener que explicarme. Lo hizo con JS. Era productor de ella. También le hace canciones todavía. Todavía, claro. Muy duro. Bendiciones, JS. En verdad, él fue el que le hizo del acústico. Tú vas a tener que explicarme. Hizo también la versión con Romeo. Entonces, es muy duro. Yo la conocí a ella después de Tú vas a tener que explicarme. Yo, Kenny, me lo había mandado el tema allá. Tú vas a tener que explicarme. Me dijo, ¿qué opinas de eso? Y me mandó el video y todo también. Duro. Ella es... Ella tiene novio, ¿verdad? La razón de ella. Sí, yo creo que sí. Yo no indago mucho en la vida personal de ella. Porque yo... La relación de nosotros es más laboral. ¿Entiendes? Música. Realmente, yo en estos días me sorprendí cuando me dijeron la edad a ella misma. Y no... Para mí ella tenía veintipico largo. Por la madurez que tiene, tú sabes. La madurez a nivel también de cámara. Para el momento dado que yo he visto como contenido que se le va como una cámara o como que la ve... No, se maneja muy bien. Se maneja on point. Sí. Tú sabes que a nivel de diálogo, el que quiera, di que montársela en una entrevista, di que ponerla incómoda. Yo creo que va a ser muy difícil. Claro que sí, claro que sí. Es difícil porque que... En verdad ella tiene vasta experiencia, ¿me entiendes? En eso, ya en las entrevistas y todo eso. Imagínate siendo... En el tiempo que ya pegamos, por ejemplo, Mis Regalos Más Bonitos, siendo la artista número uno, quien no quería tener una entrevista de ella, ¿me entiendes? Claro. Entonces... ¿Sabe manejarse? ¿Ya sabe manejarse? No, el equipo completo. El equipo completo. Porque mira a Super Kenny como se expresa en la cámara y todo eso. Y como se vende. Siempre se vende como bajo perfil. Porque en un momento dado, estamos hablando de alguien que era artista, que tuvo su repunte, su pegada en España, con un grupo. Claro. Y de la nada, trabajar con una artista que ahora ella da el repunte y manténse siempre como bajo perfil. No, hay que... En verdad, yo le doy mi respeto cien mil quinienta veces. Porque él tenía... Cuando él trabajó con ella, él tenía tema pegado. En España y todo eso, ¿me entiendes? O sea, él tenía una carrera sólida que le estaba generando dinero. Cash. Cash. ¿Me entiendes? Y aparte de los logros que estaba logrando, que estaba haciendo, que estaba haciendo para allá, que llenando paris, que qué sé yo cuántos euros, que qué sé yo qué. Ey, vi los euros. Entonces, deja un proyecto factible que te está dejando dinero, ¿me entiendes? Que te está funcionando para coger otro y empezarlo de cero. Es difícil, manito. Hay que tener valor. Yo se la doy un respeto, no solamente a él, también me habla de, mira, todo el equipo de trabajo de 829 Music. Que hay una plataforma, que también la admiro, pero no le dieron ese respeto, tú sabes. Que a veces yo me quillo. En vez de como que elevar el trabajo bueno, buscan la manera como de sacarle provecho. Claro, pero eso, mira. Eso siempre va a pasar, porque. Siempre ha pasado, bro, en este género, ¿verdad? Siempre ha pasado. Siempre han pasado muchos, muchos pros y muchos contras con los medios aquí, ¿me entiendes? Y más un medio como ese, tú sabes. Pero imagínate, cada quien tiene su pensamiento en la industria, ¿me entiendes? Esto es muy grande, ¿verdad? Y cada quien tiene su pensamiento y lo logra con su pensamiento también. Durísimo. Si tú pudieras dejar de que un mensaje, no nuevo talento, porque ese mensaje ya está como que quemado. Sino un mensaje a la familia como tal, hoy día. Tú sabes, lo que se está viviendo con esto del COVID, con todo esto de la influenza. Y la gente pasando por fuertes, depresión. Ahora mismo la gente cree que todo está chilling. Pero ya en Canadá cerraron. En Italia está en proceso de cerrar. Por el Omicron, ¿verdad? O Omicron y la misma mezcla de Omicron. Y la Delta-Cron, qué sé yo qué. La valla está fea, tú sabes. Aquí tenemos la facilidad que estamos en enero y tú pudieras ir a la playa. Y a la gente le ha dado, pero no están muriendo mucha gente. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esas familias para que se mantengan unidas en este momento? Bueno, realmente cuídense. En verdad, cuídense. Muy importante. Recuerden que hay un Dios ahí, pero los que tenemos que cuidarnos somos nosotros. Él nos da la ventaja de estar vivo. Y eso es lo muy importante, la vida y la salud. Después de eso no hay maná. Cuídense todo el mundo. Usen mascarilla. Los que se vayan a vacunar, vacunense. Y bueno, estamos con Dios. Durísimo. Dilo conmigo. ¿Dónde que estamos? Estamos en la natural. Me siento como en caso. Un charabó a los tigres que hacen esto posible. Higher Studios, la natural. Y también lo que me ponen siempre on point. I want all the smoke. Los mejores, babe, bladding, variedad, ante todo. ¿Te lo dice quién? En la natural. Ahí sí, guasón ellos. Ahí sí, guasón ellos. Un charabó a los tigres duros de la zona colonial. En la natural.